... ...dentro de la gastronomía andaluza tradicional... ...destacan los dulces y la miel... ...de la excelente producción de las colmenas de la provincia... ...entre los dulces cobra importancia en Sevilla... ...el mantecado de estepa... ...el rosco de vino hecho a base de vino dulce o blanco... ...canela, nuez moscada y almendra... ...también podemos señalar el polvorón de canela... ...almendra y aromas naturales... ...y el alfajor de estepa que cuenta con la particularidad... ...de no llevar manteca de cerdo entre sus ingredientes... ...cobran relevancia las tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta... ...en el Aljarafe y Écija en la Campiña... ...destacan también los turrones de Constantina... ...en la Sierra Morena Sevillana... ...y los mostachones de Utrera en la Campiña... ...en lo que respecta a la miel se trata de un producto... ...que destaca principalmente en la Vía de la Plata... ...aunque también en la Sierra Morena Sevillana... ...los municipios de Aznalcóllar... ...lugar donde más miel se produce... ...Castil Blanco de los Arroyos... ...y el Ronquillo en la comarca de la Vía de la Plata... ...están explotando el negocio de tal forma... ...que va más allá del propio producto... ...disfruta del sabor de los dulces y la miel... ...visitando las comarcas de la provincia... ...y probando nuevas recetas.